Bueno, te voy a presentar a Trancas y Barrancas. ¡Buenos días, llamados y camareros! ¡Bienvenidos al concurso intergeneracional que enfrenta a gente de diferentes generaciones para ver cuánto saben la una de la otra! ¡Degeneracional! Bueno, hoy tenemos en este concurso tenemos de invitadas a Mafalda Carbonell de casi 11 años por 4 días que pertenece a la generación iPhone y tenemos a Inma Cuesta, de los niños de edad que pertenece a la generación Cinexin. ¿Vale? Entonces, ¿quién sabrá más sobre la otra generación? En la peli hay tres generaciones, aquí tenemos dos. Vamos a ver quién sabe más de la generación de la otra. No vale chivarse, porque luego hay rebote. Si falláis, va para la otra que se las habrá seguro. No vale chivar, ¿eh, Mafalda? Voy a empezar con una pregunta para Inma Cuesta. Vamos allá. Tiene opciones, ¿vale? ¿Qué es TikTok a una gominola de dos sabores? Ve, mira, Mafalda ya lo sabe, ve una red social o C, un personaje de Peppa Pig. Va, a ver, por descarte. Sí. Personaje de Peppa Pig creo que no. Vale. Lo ves mucho, ¿no? Y, bueno, lo he visto alguna vez por mi sobrina, Emma. Cominola, no, yo creo que va a ser una red social, fíjate. ¡Correcto! Esto es lo que nos hizo para Inma Cuesta. Ah, sí, vale. Nos hemos hecho un vídeo antes de Inma Cuesta. Vale, pues ya estaría. Muy bien, pues vamos con Mafalda. La pregunta es, ¿qué era sensación de vivir? A, una canción infantil. B, una serie. O C, una droga de los ochenta. Vale, a ver, la droga de los ochenta, ¿no? Había muchas, ¿eh? O sea, que piénsalo. Y daban sensación de vivir. No vayas tan rápido, no vayas tan rápido. Al principio daban sensación de vivir, luego de morir. Claro. Ah, bueno, claro, sensación. Bueno, no, pues sí. No sé, yo diría. No, no, los nombres de las drogas son más cortos. Sí. Muy bien, ¿cuál dices? Pues yo diría que es una serie. Muy bien. ¡Bien! ¡Me encantaba! Perfecto. Siguiente pregunta para Inma. Venga, vamos. ¿Cómo se llama el pato de Pocoyo? Te voy a dar tres opciones. El pato de Pocoyo. Se puede llamar A, pelo, B, pico, C, pato. ¿Pelo, pico o pato? Se llama una de las... Oye, a lo mejor no se han calentado mucho la cabeza y se llama pato, pero... ¿No sigas? ¿Pato? ¡Correcto! Pablo, no chives. No sé qué tan honesto, ¿eh? La primera corazonada es la que es, ya está. ¿Tú la sabías, no, Mafalda, esa? Yo sí. Sí, no, claro que sí. Ya pasa de todo. Pero ahora vamos con una pregunta sobre la generación de Inma. En los 80 se puso de moda una expresión un poco rara. ¿Cuál era? A, leña el mono que es de goma. B, chupa al mar que sabe a peces. O C, sube al toro y espabila. ¿Me puedes repetir la B? La B es chupa al mar que sabe a peces. Se me encanta, ¿eh? Es lo típico que... Esa se debería poner de moda. Vamos a poner de moda. Es como que ves algo muy sorprendente y dices, ¡guau! Y te dice el otro, chupa al mar que sabe a peces. ¿Sabes? Leña el mono que es de goma. Como te digo, había muchas drogas. Leña el mar que sabe a peces. O... Sube al toro y espabila. Sube al toro y espabila. Sube al toro y espabila. ¡No! Rebote, por favor, que no me diga nada. Rebote para Isma. Rebote. Pues es Leña el mono que es de goma. Nadie, te adiós jamás. ¿Qué significa? Es que no me digas la edita al azar. Pero ahora... Claro, pero es imposible de entender. Ahora, Isma se enfrenta a una pregunta que es muy difícil para la gente de la generación Cinexin. ¿Con cuántos años se va a cuarto de la ESO? Sí, no has repetido nunca. Es que yo pertenezco, claro, a... A EJB. Claro, por eso, por eso. Me acuerdo, yo voy a hacer cálculos. Tú me estás haciendo cálculos. Esto es muy difícil. Cuarto de la ESO. A, entre 13 y 14 años. B, entre 12 y 13. C, entre 15 y 16. Uf, 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 uf. Cuarto, cuarto. ¿Entre 13 y 14? Rebote. Rebote. Entre 15 y 10. ¡Correcto! Y aquí lo dejamos. Bueno, habéis hecho un empate muy digno. Me dice, no te empates, empate. No, habéis hecho las dos un papel.